Seguramente esta fotografía la va a mostrar al mundo. Muy feliz el presidente con los prefectos. Véanlo ustedes. Bueno, haciendo bromas, muy distinto estaba Rubén Costa, Ernesto Suárez. Y esta era la fotografía oficial. No hubo firma, sí hubo foto. Así es, hubo foto. Y les mostramos esta fotografía porque... Porque resulta que el presidente de la República atacó horas antes a los prefectos. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la República. Les decía sediciosos, les decía golpistas, genocidas. Y después posaba y sonreía como ustedes lo veían. Vamos con lo que decía el presidente de la República. Compañeras y compañeros, tomar las instituciones, destruir Canal 7, la ENDEL, tomar algunos aeropuertos en el oriente boliviano, eso sí es sedición, eso sí es conspiración. Ese es un golpe de Estado. Y masacrarle al Pando, ese es genocidio. Y lamento mucho decirles, hermanas y hermanos, con la paciencia que tenemos, por eso digo que hasta tengo que reunirme con los genocidas, con los terroristas. Y además el presidente de la República anunció su reelección el sábado, antes de reunirse con los prefectos donde no hubo un acuerdo, donde no se firmó. Esto fue lo que él decía, atacaba a los prefectos antes de reunirse con ellos y anunciaba el proyecto de reelección de Evo Morales con convocatoria ya a elecciones. Sin saber si se iba a firmar un acuerdo, sin nada. El presidente tenía ya esa decisión, él habló de elecciones incluso con fecha. ¿Cuándo debería realizarse esa elección y cuándo tendría que estar nuevamente el de presidente? Bueno, escuchándolo al presidente de la República, uno podría decir, crónica de un fracaso anunciado. Vamos a ver lo que decía el presidente, seguro ya de que el Congreso iba a ser el que defina este convoque al referéndum, seguro ya de que iba a imponer su proyecto de constitución. Y me disculpen, senadoras, diputados, saben compañeros, aprobado de acá tres, máximo cuatro meses de esta nueva constitución política del Estado boliviano, ¿qué viene? Viene de manera inmediata las elecciones nacionales. Una vez, compañeros, garantizadas las elecciones nacionales, yo calculo por lo menos, que lo digo de frente, no tengo ningún miedo, estaría ante julio para que haya nuevo presidente en agosto, nuevos parlamentarios el próximo año, a partir de agosto. Y seguramente muchos compañeros que están acá van a ser nuevos parlamentarios, nuevos diputados, senadores, es una verdad. Y aquí, en este momento, tenemos que garantizar este proceso de cambio.